Malos tiempos para la lírica, arrinconados en nuestro nido redescubierto y añorando volver al lugar en el que fuimos felices, en esas horas que se estiran solitarias, aunque las entretengamos entre fogones, escuchando un poco la radio o viendo en la televisión esos viejos partidos de nuestro equipo favorito, es hora de releer ese libro que nos hizo llorar de pequeños, ante la vida que se abría para ser descubierta como un maravilloso paraíso, de locuras juveniles, miradas furtivas, amores impetuosos y crueles enseñanzas que llorábamos en libros oscuros y escribíamos en libros secretos, buscando esa piedra filosofal de lo que todavía hoy consideramos un sueño fugaz, del que verdad sacaremos pocas cosas, el amor, la amistad y quizás un poco de vanidad, la amistad que guardaremos en ese lugar a donde soñamos volver, entre lágrimas y abrazos. y del amor y las rosas no ha de quedar sino los nombres, creemos los nombres.